Esta asamblea es una extraordinaria oportunidad para fortalecer esta coordinación, para fortalecer la colaboración entre las distintas organizaciones, para aprender de las experiencias exitosas en los distintos países del mundo, también para hacernos cargo de las nuevas formas que está adquiriendo el delito. En los próximos cuatro días, vamos a continuar construyendo brechas entre las inversiones globales y demás. Para nosotros, es importante, como Santiago nos enseñe, vamos a ser inspirados por la gran hermosa millenaria alrededor de nosotros. Vamos a construir brechas entre el futuro y el futuro. No solo para la BDI, sino que para todas las policías, Interpol nos abre una ventana al mundo, nos abre un horizonte de conocimiento, respuesto a cómo debemos enfrentar los nuevos desafíos. Es por ello, y muchos de los motivos, que la Policía de Investigaciones de Chile es hoy un referente en investigación criminal a nivel regional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!